¡Suscríbete! El congelamiento te brindará oportunidades para comunicarlo. Úsala. Bueno, pero el papel más allá no va a ser igual. ¿Dónde estoy? ¿Quién sos? ¿Cómo llegué aquí? ¿Sos mi papá? ¡Oh, dejadme de ver esta cosa que me está volviendo loco! ¿Qué es volverse loco? ¡Ya basta! Esa robó de tu mamá. ¡Andá con ella! ¿Y vos sos mi papá? No, no. Papá, pero puede ser tu padrino. ¡Sí! ¿Cómo tarda este muchacho? ¿Me estará haciendo una broma? Vi, en breve será la elección para el administrador de la ciudad. Bueno, voy a votar. ¡Ay, maldición! Ganó el peor candidato, el más racista, Tina Belmont. ¡Eh, negra! ¿Sabés que Tina Belmont te va a sacar a vos y a todos sus compatriotas oscuros? ¿Qué te dice yo? ¿Por qué me agredís? Hay que odiar a la gente de tu color. Ojalá Belmont los saque de la ciudad. ¿Qué te dice yo? ¿Qué te dice yo? ¿Qué te dice yo? ¡Ay! ¡Basta de mentiras! ¡No queremos más racismo! ¡No sean brédulos! ¡No se dejen engañar por Belmont! Mira, yo y la chica flotando. ¡No sé! Mi hijo, ya vamos los que en casa nos están esperando Octavio y el chico del que te hablé. Ah, bueno, después volveré. No, no vuelvas, no podremos ponerle. Además, los ancianos ya se fueron atrás de la chica que faltaba. ¡Muy bien! ¡Muy bien!